En el Centro Cultural Tuliofebre Escordero, se realizó la primera jornada de teatro de personas sordas, impulsada por la Fundación de Lengua de Señas Venezolana, la cual viene realizando importantes actividades para sensibilizar acerca de la cultura sorda en Mérida. ¿Cuál es el objetivo de estas actividades? Conocer la cultura sorda y la lengua de señas venezolana, y aplicarlo en canciones y el teatro. Nunca en Venezuela se ha hecho, esto es la primera vez que Mérida realiza un encuentro de teatro para apoyar a las personas sordas y las personas con discapacidad. Nos sentimos orgullosos de ser sordos. La actividad también contó con la participación de la Fundación Coral Alegría, como estímulo al encuentro entre personas con discapacidad. La Fundación es una coral, es una fundación sin fines de lucro que ayuda a las personas con discapacidad a aprender música también. Me gusta esta experiencia porque he aprendido muchas cosas de los sordos y las personas con discapacidad. Aunque todavía quedan retos por superar, en Venezuela la Constitución establece que las personas con necesidades especiales tienen el derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. En este sentido, el teatro es una herramienta que permite visibilizar la cultura sorda y sensibilizar a las personas oyentes acerca de las necesidades de esta comunidad. Estoy participando en una actividad de teatro y me gusta bastante porque es la primera vez que se realiza aquí en el Centro Cultural y porque siempre se realizan encuentros con personas oyentes, primera vez que con personas sordas. Los sordos nunca han tenido este tipo de actividades y se comunican a través de la expresión. Entonces las otras personas, las personas convencionales van a ver cómo el sordo se expresa en su lengua de señas para que vea lo bonito que es nuestra actividad y que nunca se ha visto antes que el sordo demuestre sus capacidades de forma teatral. Gracias.